Si en este intermedio falta tu suegra, pues poco más o menos vas saliendo también. No te comas el tarro, deja que pase el tiempo. ¿Y no me ves que me toque algo en el azar o algo? No lo veo. Y es que no te veo al azar. Bastante tienes con lo que has sacado ya adelante. Maruja, si se me va, ¿dónde me voy yo? A ver, él no se va a ir mañana. Yo no lo veo. Es que si te va a ayudar a pagarlo los 10 años, no. No, 10 años. Pero bueno, si la madre da, yo lo que hago es quitar años de atrás. Pues eso es lo que te estoy diciendo, que te esperes. Que la que primero se va a ir va a ser tu suegra. Ay, pobrecilla, se tiene que ir, si ya tiene 96 años. ¿96? Ay, 96, si lo dice tan chula. No, porque está muy bien. Sí, porque no tiene enfermedades. Ojalá esta familia muere de los 100. Ha escuchado una cosa. Vosotros medio muertos y ella va a pedir. Sí, 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 sí. Yo en silla de ruedas no me puedo valer por mí misma. Pobrecita mía, pobrecita. No puedo, me tienen que duchar, me tienen que lavar, me tienen que hacer la comida, me lo tienen que hacer todo. Y la veo a ella y me da una alegría porque digo, mira.